Y está complicado, la verdad que hay mucha mendicidad y hay... a ciertas horas, cuando hay muchos turistas o visitantes, la verdad que la gente pasa pidiendo, le saca la comida muchas veces a los clientes y no solamente son niños, porque de última si fueran niños hasta es entendible, pero es gente grande. Lo bueno es que ahora hay muchos preventores, ahora por la situación de la gente que anda pidiendo, lamentablemente, y molesta mucho al turista y el turista se ha alejado mucho por eso. ¿Se llevan la propina? Tanto la propina y tanto el malestar del turista, del cliente, del mendocino que se ha perdido mucho la peatonal, lamentablemente. Y lo otro es que una cosa, el turista viene ya del hotel, porque pregunta ¿dónde voy? ¿Voy a la peatonal? No, allá le pueden robar. Y hay una precaución muy grande en esa situación. ¿Vos trabajás aquí a diario? ¿Ves que la gente por allí descuida sus pertenencias? ¿Se roban celulares? ¿Se roban cámaras? Sí, sí, el descuido del turista es como siempre, pasa cualquier cosa, el celular en la mesa, cualquier cosa, advertimos eso, a veces nos vamos a la mesa y tenemos problemas nosotros, porque nos dicen, ¿por qué no cuidamos al turista? Pero no es problema nuestro. Tiene que estar atento, en todos lados pasa de todo. ¿Directamente el celular dónde va? ¿El bolsillo? Sí, en el bolsillo. Miremos que las mujeres también las carteras por allí no las dejan. Y con más cuidado tienen que tener, porque la cartera es lo que más arrebata. Cartera y bolso en la mano, ¿por qué no en la mesa? ¿Hay inseguridad? Porque le temo, le temo a los robos, la verdad, le temo a los robos. Entonces, pasa muy ligero, se lleva la cartera y algo. Entonces, más seguridad acá. Estoy sufriendo lo que nunca me imaginé. Aquí están todos los recursos que junté durante mi vida. Hemos sido superados ampliamente por la situación creada en la peatonal. ¿Qué les sucede? ¿Tienen robos? Sí, el tema de robos ha pasado a segundo plano ahora. Ahora hay otra modalidad, hay una modalidad que es muy penosa. La gente que practica la mendicidad o gente que anda en estado de ebriedad, todo el mundo viene a parar a la peatonal. Pero ahora ya no se pide, ahora directamente se arrebata la comida. ¿El colmo o no? ¿Se saca la comida de la mesa, claro? Exactamente, es el colmo. Y lo que nos decían en unas anécdotas que también nos contaban los mozos, hemos tenido situaciones en donde están los turistas, por ejemplo, tomando un jugo, se levantan pocos metros a ver una vidriera, a mirar un comercio, cuando vuelven ya le habían tomado el jugo, por ejemplo. Es la contracara, o la cara más visible tal vez de la marginalidad y de la pobreza. En estos últimos tiempos hemos hablado de que hay, y lo conversábamos incluso acá en el estudio, un 50% de los niños en la República Argentina por debajo de la línea de la pobreza. Y si esos niños están en la calle y están solos, y son niños que además son maltratados, están enojados y quieren comer y arrebatan la comida. Entonces, escuchaba también después, lo vamos a escuchar ahora todos, que las autoridades están pensando en tomar medidas también desde esa mirada. Exacto, y ir también detrás de aquellos padres que quizás están con esos niños, aprovechándose de esa situación. Porque el padre está en la esquina, detrás de un arbusto, de una planta, de un árbol, tratando de que el niño saque alguna comida, alguna porción de pizza, un sanguchito, en fin, o un billete para después entregárselo a la familia. Puede ser para comer, o no sabemos si es para qué, bebidas, cigarrillos, no sabemos qué consume cada familia.